Equipamiento y o herramientas para sus negocios. Es un programa que tenemos permanente y que pensamos nosotros que para el próximo año podemos incrementarlo, esperamos que tengamos autores para duplicar este apoyo que hemos venido a darle precisamente a los jóvenes y a las pequeñas empresas. Ustedes saben que uno de los reclamos que siempre hay, pero a veces somos muy brocálicos en la Administración Pública Municipal. Nosotros necesitamos ser ágiles y lo estamos haciendo. Ya tenemos un lugar muy preponderante a nivel nacional, en la mejora regulatoria. Y hoy tenemos empresas pequeñas, no pueden pasar más de 24 horas para que tengan sus permisos para que puedan empezar a operar. Los permisos para construcción no pueden pasar más de 6 días para que tengan en su poder sus permisos y sus licencias de construcción. Tenemos que apoyar fuertemente al ramo inmobiliario que es fundamental, no solamente por la derrama económica y por el beneficio a las familias, sino también por la generación de empleos. Una casa de interés social ocupa 3 empleos para construir una casa promedio, para construir una casa de interés social. Si un desarrollador quiere hacer por mil viviendas en Sevilla, o unos desarrolladores, te van a generar 6 mil empleos directos y de inmediato. Ingeniero, ¿cuántos permisos autoriza el municipio? Es variable, porque hay permisos de diferente naturaleza. Hay permisos para abrir negocios, hay permisos para la construcción. Pero principalmente de la construcción. No tengo el dato porque también es muy variable. Depende mucho también del volumen de viviendas que se vayan haciendo. En este momento, al día de hoy, no tengo el dato porque no estoy directamente en la presidencia, no tengo exactamente el dato. Pero desde la construcción posiblemente estemos hablando de unos, no sé, a lo mejor 30 mil. Y me atrevo a pensar que ando cerca de la realidad. 30 mil empleos. En esta administración que me honro todavía en presidir, porque soy presidenta en funciones, aunque tenemos una presidenta interina, que se han creado, se han generado aproximadamente mil nuevas empresas, mil empresas. Tanto nuevas empresas como micros y pequeñas empresas, se han invertido. Rebasamos ya el presupuesto que teníamos para el premio, estamos hablando de 3 mil 700 millones de pesos de inversión, ya para los tres años. Y tenemos una generación de empleos de aproximadamente, que será casi cerca de 10 mil, 9 mil empleos nuevos generados y empleos formales. Con una inversión de 3 mil 700 millones de pesos que rebasamos por mucho y lo que teníamos presupuestado. Hemos apoyado a más de mil pequeñas empresas para que cuenten con su página de internet. Queremos que todas las empresas de Celaya, por muy pequeñas que sean, tengan también la posibilidad del uso de todo lo que son nuevas tecnologías, plataformas digitales para el desarrollo de sus propias empresas. Esta sería la primera propuesta de apoyos ya directos que tenemos contemplados y que vamos a trabajar en los próximos tres años. Y conforme el paso de los días, les vamos a ir presentando cada uno de los programas. ¿Qué queremos con esto? Tener mayor capacitación para las empresas, que tengan mejor equipamiento, que tengan financiamiento y que les demos un acompañamiento puntual. No se trata de darles el apoyo y nos olvidamos de ella. Tienen que utilizarlo eficientemente, eficazmente, para que tengan éxito esas pequeñas y microempresas particularmente que en la actualidad no tienen acceso a las plataformas digitales. Bueno, en términos generales, este va a ser uno de los barbos que les vamos a mostrar a ustedes permanentemente, pero ya con casos muy particulares y no tan genéricos, ya tiros certeros en cada uno de los temas. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Va a estar presentando estrategias en específico? Sí, sí. Ya son específicamente, son dardos certeros, ya no genéricos, sino tiros puntuales. Va a ser el apoyo directo a los jóvenes y a los micro y pequeños empresarios. Ok, ingeniero. ¿Ya tiene unas dudas en el universo de cuántos van a ser los estudiantes? Sí, mira, por ejemplo, por decirte algo, becas, becas de estudiantes. En esta administración vamos a entregar 15,073 becas. El próximo año vamos a superar unas 30,000 becas. En la próxima exposición, estos son algunos tiros certeros, vienen a otras ya tiros certeros de cuántos chip vamos a entregar, cuántos apoyos vamos a entregar de incluso hasta equipos móviles para estudiantes. Pero eso lo vamos a ir viendo paulatino. ¿Y ingeniero, el curso será un gran y directamente municipal? Mira, seguramente el recurso estrictamente municipal para todo el universo de problemas y necesidades va a ser insuficiente. Pero hay casos como estos en que tendremos que pedir apoyo al gobierno del estado ya platicado con la próxima gobernadora para que tengamos recursos concurrentes. Pero particularmente y lo más importante van a ser recursos del municipio que muchos serán de remanentes por ser más eficientes y más eficaces en el manejo de la cuenta pública y de recursos extraordinarios que podamos conseguir. Con respecto a la del buen tono paso ya estaría listo y habilitado completamente para poder aplicar como dices ya. Sí. Se va a hacer en etapas. Actualmente se están aplicando 17.1 millones de pesos en lo que es la remodelación de lo que es el edificio que va a ser el tema de techumbres, el tema de áreas exteriores, el tema de jardinería y esperemos que posiblemente en un año y medio o dos años pueda estar al 100% terminado. ¿A qué se debe este cambio de estrategia de informar sus estrategias de manera diaria? Vamos a hacer una genérica cada martes o lunes dependiendo de las agendas, pero ya tiros certeros para que ya quede claro cuál va a ser el beneficio a cada uno de los segmentos de la población pero ya en lo particular. ¿Cree que no está funcionando su estrategia? No, yo creo que sí, no porque funcione o no funcione, sino queremos ahorita reforzar la información que damos semanalmente en una rueda de prensa que amablemente ustedes atienden, pero ya ahorita con tiros muy certeros en cada uno de los temas. ¿Cuál es la diferencia entre las cifras que la información que también puede dar al diferenciar a la cantidad de la cantidad de las fortalezas que puede dar que yo ha definido ahora tener en este momento es de que yo ya traigo los tres años de know-how a la presidencia municipal y cuando cada día y cada año son diferentes pues hay mucha información que para mí es una herramienta que me va a permitir si es que tengo la posibilidad de dar la oportunidad a este tipo de cuestiones ya nos separa el desarrollo del cerario y el desarrollo del cerario sigue con su propia enana. es decir ya hay resultados que hemos dado algunos son insuficientes por falta de tiempo por falta de recursos unos están construidos otros están en proceso otros están en proyecto de tal manera que nos permitirían abrir continuidad y no parar el desarrollo de ese lado que es una fortaleza que puedo yo tener pues llega a mi lado Alcández me permiten otro tema sobre el anuncio de la captura de los perigos en el asesinato de la gaita bueno es un tema que maneja la fiscadía no es un tema que le completa al municipio yo no tengo mayor información más el video que vimos información que tuvimos a través de ustedes de los medios de comunicación y no tengo más información ¿esto da tranquilidad a la fiscadía electoral? pues la verdad no sabría responderte esa pregunta pero espero que sí para que vivamos un proceso electoral de mucha paz de mucha tranquilidad de mucho respeto y que se dé con toda calma la fiscadía señalaba que ya con esto se esclarecía hasta la fiscadía el crimen de manera usted cree que ya está en esclarecía no tengo elementos para dar una opinión al respecto pero la verdad no sé no conozco más del tema más lo que ayer en la noche tarde noche vi en redes sociales como en medios nacionales de un video y de una información de texto no tengo más información ¿te diría también más información por parte de la fiscadía? pues bueno yo creo que la fiscadía va a tener toda la información y su oportunidad seguramente la dará con la fiscadía si no es una competencia municipal ¿será competencia que se le pueda también quien fue de autor yo creo que la sociedad tiene derecho a conocer hasta el fondo ¿sí? no que partes sea no parcial la sociedad tiene todo el derecho a la sociedad se la ven sobre conocer quiénes fueron por qué lo hicieron y llegar a tu fondo de las y hasta sus últimas consecuencias y se castilla a los culpables por supuesto no sé no tengo idea qué esperar lo que sí tengo idea es que esperar de un segundo pero antes serían como nuevamente golpes bajos los partidos pues esperemos que no haya golpes bajos yo lo que se vaya ya no merece como platicábamos hace unos días ya se vaya ya no merece opciones de proyectos yo creo que tenemos que hacer una propuesta de una campaña como hasta ahora pues muy muy respetuosa que haya mucho respeto que sea de propuestas y no de agresiones y que sea una campaña y un proyecto electoral precisamente para de alguna manera evaluar lo que serían las ideas las propuestas de cada uno de los candidatos un contraste de ideas de sueños de esperanzas y de realidad gracias también de que hablamos exactamente de ese tema bueno hace poquito tenemos una nada de prensa también con ustedes donde nos comentaba el hecho del video que se ha ido con el activo de la sesión de la sesión de la sesión ¿sí? después usted dijo la sesión de la alcaldesa de la diputación ya no voy a hablar de algunos temas pero ella entró o vieron un video donde se ve que un equipo actualmente de servicios quita primero las lonas de morena pone las del pan y ellos dicen que esto esto lo hicieron ellos por actos como revancha no bueno eso se ve bueno lo que yo sé no conozco el segundo video conozco el primero que se dio que fue en el 516 y yo no tengo mayor información más que eso nada más yo no me estoy dedicando a ver ese tipo de temas yo traigo tanta chamba pensando en Celaya pensando en el bienestar de las familias de la iglesia porque esos temas en lo particular a mí no me ha sucedido no me ha pasado de nada absoluto no tengo nada que reclamar yo estoy en dominio gracias gracias